en esta ocasión no se está acompañando por aquí una sobrinita que está aquí viendo lo que estoy dibujando ya sabe que ando en san cristobar no no sabe ya que ando en san cristobar y el hecho de que está aquí pues no tengo la comodidad pues que tengo ya en mi oficina pero siempre voy a estar trayendo un videíto nuevo por aquí si es posible todos los días sí entonces vamos a estar haciendo este rostro inspirando en el doctor en el doctor manhattan como pueden ver lo estoy haciendo pues de esta forma con unos cuantos rasgos diferente claro está no así que vamos a continuar y yo sí a la transmitiendo en vivo estoy aquí con ella ya tú sabes vamos a hacer por lo menos lo que podamos si esta niña me deja no 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 entonces vamos a tratar de vamos a tratar de vamos a estar haciendo solamente los dibujos así a lapicero porque fue el único que traje en este viaje así que más adelante le voy a estar no más adelante le voy a estar haciendo con diferentes materiales pues mi lapice de carbón y de grafito pero por ahora vamos a estar haciendo esto a lapicero creo que no no me va a dejar no 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 espérate espérate si no se acaso se siente para poder ok como pueden ver estoy haciendo esto con dos colores tanto el azul como el rojo de día obviamente saber muchísimo mejor ahora no sé qué tan claro se veía en esta transmisión pero también lo hice de forma vertical como pueden ver sí bueno se iba a hacer muchísimo más fácil siéntate y se me basa muchísimo más fácil para pues para grabarle esto sí vamos a tratar de ligar estos dos colores tanto el rojo como el azul sí no 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 sentí y yo no sé yo no espero que no me haga compir por porque se está escuchando ahí de fondo espero que no pero es lo que voy a estar haciendo era lo que le quería decir más adelante no cuidado cuidado más adelante también va a ser con lapicero rojo un cuaderno tome un cuaderno un cuaderno no 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 aquí no un cuaderno mira y es así que raya otro otro cuaderno que no sea ya me ha dañado unos tres dibujos bueno hemos dañado unos tres dibujos estaba acompañando en eso pero quería grabar todos los días ya puede ser en donde estoy o lo que esté haciendo y todo eso sólo quiere estar pasando por aquí por el canal hasta que tenga termine de hacer algo que estoy haciendo por aquí a ver si si podemos hacer algo diferente con el estudio y con los canales y así sucesivamente más adelante le estaré dando toda la información pero ya saben que en esto y uno más como artista lo que está lo que está tratando es como de salir de ciertas cosas para poder tener una estabilidad como artista ya algunos artistas la obtienen en cierta edad temprana otros no como como es mi caso no pero muy pronto y ahora que bien pero muy pronto con diosito mediante todo saldrá bien y le daremos con todo se me estaba olvidando de que era rojo y es para esta parte aquí perfecto esto dice la verdad saben que no es lo mismo estar haciéndolo pues de esta forma y estar y estar pues sentado tranquilo bien concentrado y todo eso por lo tanto voy a terminar si que creo si no me equivoco de esta parte aquí ya vamos a terminar la transmisión para para poder seguir seguirlo haciendo con mayor comodidad y que salga mejor pues porque esto requiere así como así como lo así como lo ven esta parte ahí requiere de mucha paciencia para no para no rayar lo suficiente y que no se vea tan tan bien que es eso en una hoja una hoja y nada mi gente en eso es que estamos ahora mismo pero de que quiero traer videitos todos los días si posible de verdad que sí díganme si le gustaría videitos todos los días de lo que estoy haciendo o déjenme pulmón un like para para saber que si le gustaría aquí mientras estoy dibujando mi sobrinita por aquí y y que le grabe todo esto me encantaría saber si le gustaría para grabarlo así sin ninguna restricción alguna no quien dice no que salga también ella y me dejan saber qué está haciendo a ver a ver lo que está dibujando no, no te rayes no, 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 no me encanta como está quedando esto mi gente está quedando así por ahora por ahora lo voy a dejar estos videos van a ser así un poquito cortos ya saben por qué no por la comodidad y que estamos en otro sitio pero me encantaría mantenerlo informado me encantaría tenerlo siempre informado de todo lo que está pasando para ya luego darle una conclusión final por aquí va a ser todo mi gente, nos vamos a estar viendo en un próximo video muchísimas gracias por mirar, muchísimas gracias por el apoyo estamos llegando al objetivo y por aquí también mi serenita que ya sí quiere robar la galleta a no, lapicero y nada muchísimas gracias hasta el próximo video y recuerden el arte está en ustedes a donde sea que vaya